La tortuga y el caballo. Esta es la historia de la extraña amistad que surgió entre una tortuga y un caballo. Todo empezó un día en el que una pequeña y joven tortuga se armó de valor y decidió irse del lugar donde siempre había vivido, pues estaba dispuesta a conocer el mundo. Quería ir a disfrutar de todos esos hermosos lugares de los cuales había escuchado tantas veces de la boca de muchos otros animales que habían tenido la oportunidad de hacer divertidos viajes a tierras muy lejanas. Quería conocer el mar, la nieve, el desierto y muchos otros lugares que le parecían fascinantes. Ese día se dispuso a caminar y caminar. Caminar y caminar duró varios días. Estaba exhausta, cansada y veía que todo el paisaje a su alrededor era igual, pues no variaba en nada a lo que siempre había conocido. En eso se le acercó un conejo que siempre le iba a visitar y le dijo, hola tortuga, ¿cómo has estado? Tú como siempre en el mismo lugar, comentó el conejo. La tortuga le respondió indignada, ¿cómo que en el mismo lugar? No ves que llevo días viajando, debo estar en un lugar muy lejos del lugar donde siempre he vivido. El conejo se echó a reír fuertemente y dijo, ¿cómo vas a estar lejos de tu casa si tan solo estás a pocos metros de donde te veo todos los días? ¿De qué hablas? En ese momento la tortuga entendió lo que había pasado. Sus piernas eran tan cortas y su andar tan lento que escasamente había recorrido una muy corta distancia a pesar de todo su esfuerzo y el tiempo invertido en su aventura. Se sentía indignada por la burla del conejo, pero más le afectaba era la enorme tristeza que le producía saber que no podría conocer a todos esos fabulosos e interesantes lugares que tantas veces había imaginado. Se quedó muy triste, parada y sin moverse largo rato con su pequeña cabeza y sus patitas acurrucadas en su caparazón. Al cabo de un rato sintió un golpe que la arrojó volando por los aires, ¡pum! y cayó al suelo. No entendía qué había ocurrido. Estaba aturdida por el golpe inicial y por la caída cuando escuchó una voz desconocida que le preguntaba desesperadamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Te hice daño? No fue mi intención. Estaba distraído pensando en que estaba siempre solo en mis paseos y te confundí con una piedra. Discúlpame por favor, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero, ¿qué eres tú? ¿Quién eres? ¿Por qué me has golpeado? Soy un caballo, le respondió. Como te dije fue sin querer, te confundí con una piedra, discúlpame. Descuida, no fue nada, estoy bien, respondió la tortuga. Es que estaba descansando y pensando sobre mi frustración. ¿Frustación? Preguntó el caballo. ¿Y eso por qué? Es que salí a conocer el mundo y acabo de descubrir que aún sigo en el mismo lugar luego de varios días. Yo te puedo ayudar si me quieres acompañar. Tengo largas patas y soy muy veloz. Si quieres te puedo llevar sobre mi lomo. ¿Sí? ¿Harías eso por mí? Preguntó la tortuga. Claro, ¿por qué no? Así no ando solo. El caballo inclinó su cabeza y le dijo a la tortuga que se sujetara por los cabellos de su crin con su boca y con un leve movimiento aventó a la tortuga sobre su lomo y se dispuso a emprender su cabalgata. La tortuga estaba feliz de sentir la rapidez del viaje y el caballo se sentía contento de contar con alguien con quien compartir sus paseos. Al cabo de varios días de viajes, haciéndose compañía mutuamente, los dos amigos visitaron muchos lugares fascinantes y espectaculares. Pero de repente la tortuga notó que el caballo conversaba poco y no se veía feliz. ¿Qué te pasa caballo? Preguntó la tortuga. ¿Por qué te ves triste? Es que extraño mi casa, respondió el caballo. Llevamos días viajando y ya extraño mi hogar. No entiendo. ¿Cómo puedes extrañar tu casa? Yo siempre la llevo conmigo, dijo la tortuga. Es que tú con tan solo recoger tus patas y tu cabeza ya puedes disfrutar de tu casa. Pero yo no puedo hacer eso. Me hace mucha falta volver al lugar que siempre he vivido, respondió el caballo. La tortuga estaba impresionada. Acababa de entender que cada uno de ellos tenía ventajas y desventajas con la naturaleza de su especie y no lograba apreciar si estaban pendientes de solo las cosas de las cuales carecían. Ambos amigos aprendieron una importante lección y decidieron que cada uno disfrutaría de los dones que Dios les había otorgado de la mejor manera posible y que podían contar el uno con el otro basándose en la fortaleza que les brindaba su amistad. Desde ese día fueron amigos inseparables y colorín colorado, este cuento se ha terminado.